Bueno Mario, para empezar por una cosa general. Venimos de una elección donde las dos principales coaliciones se llevaron casi el 90% de los votos. Alguna vez hablamos en off, digamos, y me quedó pendiente esa discusión, si eso significaba la vuelta a un bipartidismo o lo que planteó Torcuato y Tela, de que al final se terminaba de ordenar el sistema político en una fuerza de centro izquierda, otra de centro derecha. Yo lo veo mucho más precario por diferentes cosas, porque son coaliciones, por las bases sociales, pero ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista del reparto electoral me parece que tuvo que ver mucho con la dinámica política coyuntural, sin ninguna duda. O sea, en definitiva, el macrismo ganó las elecciones en 2015 y elaboró su táctica para ganar las elecciones en 2019 partiendo la base que el peronismo tenía que ir dividido. Tenía era un imperativo categórico, sino un imperativo pragmático. Y esa jugada parecía salir de bien hasta 2017 venía bien. O sea, un peronismo federal que se terciara casi en términos literales, o sea, que saliera tercero pero que impidiera que el kirchnerismo aglutinara al conjunto y superara en una segunda vuelta lo que sacó Sciolio aún menos. Un macrismo que perdiera en primera vuelta, en fin, un calco de lo anterior. En ese sentido, lo que el peronismo y muy básicamente Cristina, en su primera jugada, dio vuelo y puso patas arriba, era esa estrategia con una táctica sencilla pero brillante a la vez, o inclusive brillante por sencilla, y entonces quedaron dos grandes concombrados y entonces lo que se podía ver y eso sin mayor genialidad, yo lo escribí 20 veces, antes de que ocurriera, quiero decir, las PASO iban a funcionar como primera vuelta y de alguna forma la primera vuelta iba a funcionar casi como una segunda vuelta con matices, nunca es igual, pero efectivamente así se produjo y entonces hay dos conglomerados, dos coaliciones, que se pueden sostener o no, yo creo que en corto se van a sostener, vamos, de acá hasta el 2021, si no pasa nada tremendo, cosa que en el mundo actual es una afirmación entusiasta, si no pasa nada tremendo hasta el 2001, yo creo que en el terreno político parlamentario y demás va a haber muchas menos fluctuaciones de las que se piensa, va a haber una primacía del Frente de Todos y de Alberto Fernández en materia política en el Congreso, no tan distinta a la que tuvo Macri, con mejores credenciales, porque es peronista, tiene aliados a los gobernadores en las provincias más grandes y porque está un poco mejor posicionado en el Congreso y porque los gobernadores lo van a apoyar o le van a dejar de hacer, ¿cómo le dejaron hacer a Macri? O sea, no va a haber en ese sentido tantísima diferencia. La diferencia puede marcar, por supuesto, situaciones de crisis, desesperantes o demás, que de momento, pongo entre paréntesis, aunque supongo que hablaremos. Si esto define un nuevo bipartidismo, no estoy muy convencido, pero eso hace la definitiva y también, si tiramos la historia para atrás y vamos hasta el 83, yo soy muy poco devoto de ir antes. O sea, son otros tiempos, no tiene nada que ver. Para mí el término de comparación política, el buen laboratorio, me parece a mí, del esquema político argentino, 83 para acá. De 83 para acá, la Argentina funcionó como mi partidista limpita en el 83, en el 89, en el 95 el Frepaso metió la cola a mis amigos y compañeros, en el 99, como el Frepaso se juntó con la UCR, hubo un diseño más o menos bipartidista, o sea, en esas elecciones, casas más, casas menos, los dos primos sacaron el 80 y pico, el 90 no me acuerdo, pero es lo mismo, digamos. Y después implosionó el sistema de partidos con distintas variantes, 2003, digamos, muy fragmentado, 2007 y 2011 el kirchnerismo dominante y los otros hechos trizas. 2015 aparece más o menos este que más, pero con el potencial de masa importante, o del peronismo federal, sino que despoblen un nombre en el medio. No creo que esto sea perdurable, creo que sí, en el corto plazo va a ser el esquema que predomine. Dicho en criollo, no me imagino que haya grandes fugas, justo en estos días todos se están divirtiendo con los diputados que se le fugan juntos por el cambio. Se le van a fugar algunos más, imagino, no me gusta hacer profecía. Pero bueno, si tienen, ni sé cuántas tiempo, si tienen 115 ahora, te quedan 105, 107, o sea, ciento y pico, un montón. ¿Cómo? O sea, el bloque se va a quedar, los radicales no se van a ir en dos años, habrá disputas, habrá rencillas y tratarán de dirimirlas seguramente en 2021 con las elecciones o con maniobras de rosca en el camino. Y va a primar esta posición que tuvo el pro, Macri sobre todo, ¿no? Más dura, con Patricia Bullrich, con... ¿Cómo lo ves en el llano, digamos? Porque como que al último desató toda una furia y se mostró mucho más. Sí, impresión que tengo ahí la coalición, y aclaro por última vez, aunque seguramente lo volveré a decir, pero debería ser por última vez que soy muy poco confiado en las profecías, en particular en la mía. Pero mi intuición de cómo se plantea el escenario es que va a haber un sector pro, un sector de pro que se va a inclinar a una derecha, simplifico errores, para conversar bolsonarista. Esto es Macri, esto es Patricia Bullrich, esto es algún otro más. Sería Marcos Peña si no se retira. No creo que se retira, no creo que se retira. ¿Qué me da cuenta que se retira? Se llega a dos meses, tres meses de vacaciones, se llega a volver. Digo, me parece, pero no importa. Macri seguro, Patricia Bullrich seguro, algún otro. No tienen tantos tampoco. Pichetto, si se queda ahí, por ahí Pichetto. Consigue algún laburo, algún cargo político no electoral, que son los únicos que pueden conseguir. Y se tranquiliza. Pero, digamos, con esos portavoces, una derecha ahí sí muy, muy rabiosa, el gesto de Patricia Bullrich a Gendarmería y el gesto de Gendarmería a Patricia Bullrich son muy tremendos y muy impactantes en el contexto y el escenario sudamericano actual. Y yo creo que ese sector se va a derechizar. O sea, va a tener una actitud relativamente hostil y no descarto que intente hacer que lo haga mediante manifestaciones, que está bien, mediante cacerolazos, que puede estar bien, y mediante también algunas maniobras semisubreccionales o semidestituyentes con Gendarmería, según cómo pinte el escenario. No estoy diciendo que nada va a pasar. Digo, hablo de las cosas que podrían ocurrir. Me parece que va a haber otros integrantes de la coalición que van a ir por otro lado. Primero, los que se pasen, que son pocos. O sea, pero algunos son, en el Congreso van a tener su interés y su encanto. Segundo, los gobernadores. Los contados gobernadores que tienen junto por el cambio, pero que algunos tienen, van a funcionar de otra forma más parecida a cómo funcionaron los gobernadores peronistas respecto de Macri, los dos primeros años, que a cualquier otro diseño. ¿Qué va a hacer el gobernador de Mendoza? ¿Qué va a hacer aún el propio Gerardo Morales? ¿Qué va a hacer, no me acuerdo cómo se llama, el de corriente, el seguro que, digamos, llegó al mando colombí? ¿Qué va a hacer Horacio Rodríguez Barreta? Que no tiene, que tiene, no necesita la plata del Estado Nacional, pero que, no sé, que convive en toda área metropolitana. Van a llevar un mecanismo de convivencia, digamos, porque les conviene, porque necesitan del Estado Nacional y porque van a ser más juzgados por lo que hagan en sus terrenos que por las posiciones públicas que adopten respecto al Frente de Todos. Tomando el periodo de conjunto, ¿no? Dos preguntas serían. Una es, ¿qué les pasó? Que, como diría Ernesto Tenenbaum, donde, que falló, porque tenían todo para, digamos, el poder del Estado, el Estado Nacional, el subnacional, lo más importante, los estratégicos. Una, ¿no? Y la otra es, ¿qué tipo de derecha fue, al final, que fue lo que estuvimos discutiendo, estuvimos o circuló en la discusión de los sectores politizados todos estos años? Sí, uno podría poner la frase de Ernesto Tenenbaum a un intelectual, tal vez más exquisito que Ernesto, tal vez más de derecha también, Mario Vargas Llosa, cuando se jodió el macrismo. O Martínez Estrada, ¿qué fue esto? Exacto, ¿qué fue esto? Mi impresión es que el macrismo, si vamos a buscar eso, un punto de ruptura dentro del tramo, para mí el macrismo se jodió diáfanamente después de las elecciones de 2017. O sea, hasta la selección de 2017 la llevaba bien, las ganó, hizo bastante política, o sea, es la época, me parece, primero, es el lapso en el cual se le ordenan las constelaciones. El kirchnerismo parece vencido, por si parece, entre otras cosas fue vencido en las elecciones, que no es ningún chiste, porque llegó muy desarmado a las elecciones, dividido de aspecto de masa, con un candidato no buscado del todo, no apreciado del todo, y creo yo no apoyado del todo, que fue Daniel Scioli. Y entonces muchos sectores del peronismo pensaban que la etapa del kirchnerismo había terminado, y no, por decirlo con mucha delicadeza, porque ahora son todos aliados, y uno tiene afinidades, por decirlo con mucha delicadeza, no lo veían con tanto desagrado. O sea, en cualquier caso, por lo menos con resignación ante la historia, de la resignación a esta historia hasta el entusiasmo, digamos, una gradación. Habló de los gobernadores, de ciertos diputados, algunos muy apurados, ciertos senadores, en cualquier caso, pensaron en eso. No lo han pensado, vamos a reacomodarnos. Ahora, ¿cómo era ese reacomodamiento? Ese reacomodamiento era, no sé si progresista, pero sí progresivo. O sea, ¿qué debían hacer los gobernadores? Lo mismo que digo ahora, que debían hacer los gobernadores radicales. Primero, conservar sus territorios. O sea, Juan Manzur, ¿podía pensar que podía ser presidente, o Schiaretti, que podían ser presidente en 2021? Sí, podían pensarlo. Schiaretti tenía todavía la traba de De La Sota, pero podían pensarlo. Urtubey. Podían pensarlo, pero primero tenían que gobernar. O sea, faltaba mucho. Y entonces, ahí se acomodarían un poco los tantos y los melones. En la CGT, con todas sus variantes, hablando en términos generales, digamos, en lo que podía ser el núcleo, el centro de la CGT, si tal cosa existe y cierto sentido común, primó un criterio que yo creo que acompañó, que es típico del movimiento obrero en épocas supuestamente difíciles o difíciles, que es que en esos momentos hay que ser primero un poco oficialista, por ahí no hablo de todas las CGT, está claro, hay sectores diferentes, hay sindicatos importantes, diferentes, hay seccionales o regionales, provinciales diferentes, hablo en general, hablo, si querés, los triunviratos, el núcleo. ¿Cuál es la idea? La idea que en esas épocas hay que preservar, idea que no planteo yo, la escuchamos de una vez aunque no siempre se dice a los gritos, pero se dice que primero se debe preservar casi unido, pero tal vez en ese orden de prelación al modelo sindical, de los sindicatos y la central misma, C, y ahí sí el caso es ordinal, la fuente de trabajo, D, los derechos de los trabajadores. Qué lindo lo que te cuenta, no te sirve, me viene bien. Ese es un criterio, ese es un criterio arquetípico que digamos que se usó para explicar, justificar o validar y en muchos casos bien, Menem y la dictadura. ¿Eh? La dictadura. Sí, y Menem también, claro, entonces, ¿por qué? Bueno, porque organización que zafa o sistema que zafa, parafraseando el viejo dicho, sirve para otra guerra, ¿no es cierto? En otro momento, si vos preservás las organizaciones, la fuente de trabajo hay que defenderla y los derechos de los trabajadores, bueno, se defienden, no es que se abandonen tampoco en el discurso, también no se abandonan en la praxis, también todo, pero seguramente lo que primero sucumbe, por decir así, la defensa, en esta etapa, fracasaron los dos últimos objetivos, en promedio, ¿no es cierto? fracasó la defensa de la fuente de trabajo, hubo mucho despido, mucha precarización y demás, y fracasó sin duda la defensa de los derechos de los trabajadores que cayeron bastante, se puede discutir, ahí por supuesto uno puede hablar y yo conozco, conozco dirigentes de distintas calidades y algunos que valoró mucho que te dicen, bueno, andá vos y haces lo mejor, hay que decir, de todas formas, eso es todo, puede pasar, de cualquier modo, vuelvo, retomo, los gobernadores, una casta de determinados dirigentes del peronismo y una parte importante del movimiento obrero, así la CTA o las cercanas a la izquierda, pensaron, empezaron a acomodarse a la hipótesis de que había que hacer política, digamos, la política para retomar el poder o es nacional o acercarse era a partir de 2019, lo cual, perdón, en 2017, lo cual al macrismo le venía bien y el macrismo trajinó bien ese momento, es el momento que mejor trabaja Carolina Stanley, que mejor y más opera Frigerio y coincide con, por suerte o por destreza, no lo sé, nosotros le negamos toda destreza al macrismo, pero sin embargo el 2017 fue el mejor año, ¿no? Por ahí fue, ahora cuando uno ve los cuatro y se salió de casualidad, pero por ahí no tanto, por ahí tenían un cierto control de economía que después estalló a principio de 2018, por ahí un poco les pasó, se volvieron un cachito populista, gastaron lo que no tenían y en 2018 fue un altacho, puede ser, pero hasta ahí más o menos funcionó, en 2017 se comían a los chicos crudos y ya que se comían a los chicos quisieron comerse a los viejos y a los trabajadores y entonces quisieron sacar la reforma laboral y la reforma jubilatoria. En el momento de la reforma jubilatoria punto de inflexión absoluto para mí. Se equivocan en la reforma, creen que ganaron porque ganan la etapa de los diarios y el día siguiente, enorme discusión con los apocalípticos del terreno propio que te dicen ganaron la reforma jubilatoria porque el título de Clarín dijo que hubo incidentes y ahí uno podría discutir, me parece que era fácil discutir que una reforma jubilatoria no consigue aprobación masiva con cómo sale la etapa de los diarios sino cuando la gente evalúa qué cobró. Cosa que no hace al día siguiente porque la mayoría de los jubilados no sabe qué es el índice RIT, qué es el coeficiente, ¿cuándo lo vas a ver? Lo vas a ver en el cajero automático meses y meses acumulativos. Dos, en ese momento además resuelven cuando Macri anuncia una especie de medidas fundacionales y una cantidad macana y no veían que se estaban hundiendo con el planteo económico y entonces se vuelven más agresivos y más cerrados y yo creo que en general los gobiernos es una tendencia se complican la vida cuando pasan de la coalición a encerrarse en el núcleo duro con una pertenencia más firme. Cuando se alfonsinizan, cuando se minimizan, cuando se trinerizan, cuando se macrizan, sea lo que sea esto, podríamos hablar cada caso, no lo vamos a hacer. Pero, ¿qué pasa? Bueno, cuando vos decís, bueno, yo tengo una coalición, es difícil, es imperfecta, pero abarco. Bueno, yo gané, ¿quién ganó? Gané yo, ganó Macri, ganó Marcos, ganó Durán Barba, ganó, si querés, Rosigna, es decir, ¿quién ganó? El Frijeño no ganó nada. Fuerte. ¿Cómo? Fuerte que ganó Rosigna. Es difícil. el hijo, ¿no? Sí, el hijo, sí. El padre tampoco era de ganar elecciones, digamos, eso podía tenerlo en común. Pero, pero en todo caso, ahí me parece que el macrismo se quiere comer los vientos, quiere avanzar y no advierte que está en un momento de inflexión en el que se le está acabando la plata, se le está acabando el tiempo y entonces también cuando llegan, decimos, en diciembre se comían los chicos crudos y se iban por los viejos y los laburantes. En abril o mayo, no me acuerdo, van, se tienen que entregar la escupidera e ir con el acuerdo con el fondo monetario. En ese lapso brevísimo amanece, le aparecen una cantidad de conflictos y ahí aparece algo que también se debe decir porque hasta ahora yo hice una lectura, no creo que falsa ni quiero que sea agresiva, pero hiper pragmática de lo que hicieron los gobernadores, lo que hicieron los dirigentes sindicales y aún las organizaciones sociales que también llevaban un régimen de convivencia, pongámosle, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el gobierno en general. Pero ahí aparecen que los representantes están condenados a representar. En paz. O sea, uno puede decir hay representantes que toman eso con más alegría, con más ahínco, que se lo toman más a pecho, que se ponen un poquito a la cabeza de sus dirigidos, otros que menos, pero un punto están condenados a representantes. Hay gente sindical que cuando avanza la malaria algo tienen que hacer, ponen la fecha, no ponen la fecha, algo tienen que hacer. O sea, algún, es decir, tienen que ir realizando porque también lo que va ocurriendo es que van surgiendo manifestaciones, movilizaciones muy masivas en muchos lugares protestas y muchos núcleos de la población que empiezan a padecer muy fuertemente los efectos de la política macrista. Entonces yo diría ahí cae el macrismo y con un efecto sub y baja un poco crecen, empiezan a crecer los distintos sectores del peronismo y empiezan a hacerse opositores. ¿Qué es lo que fue la derecha macrista? Fue una derecha argentina convencional en muchos sentidos que en definitiva terminó realizando muchas, muchas de los cliché o de las tareas que la derecha argentina gobernante realizó con todas las características del siglo XXI que son diferentes. Muy, en materia económica no innovó nada. O sea, no innovó nada. Hizo lo mismo de siempre a un nivel salvaje con, eh, beneficiando de movida y conscientemente a ciertos sectores, o sea, no hubo ingenuidad ni error en beneficiar a la banca, a las concesionarias de servicios públicos, a los productores agropecuarios y algunos vivos más que son ellos mismos entre paréntesis y lo que mi compañero del diario Alfredo Zahía llama el plan de negocio. Eso anduvo bien y luego fracasaron en instalar una nueva hegemonía cultural y todo que se la creyeron, que la contaron ellos y se la creyeron. ¿Por qué se la creen? Porque en general los gobiernos pasan a creerse todo lo que inventan. Un error que nadie debería cometer, que cometemos todos en la vida pública y aún en la vida privada. O sea, uno inventa una historia, ¿quién es el único que no debe creerla? Uno, porque lo sabe. Bueno, te la crees. Entonces, pasaron a creerse que realmente que realmente le habían cambiado el imaginario a los argentinos. Encontraron un grado de receptividad grande de la zona de confort de Correa del Sur hacia el centro pero, digamos, y en alguna forma de pensar más, es impresionante lo ignorante que son los empresarios argentinos. Es impresionante. O sea, Mauricio Macri y Francisco Narváez son Leonardo da Vinci comparado, ¿viste? Leonardo da Vinci y Jorge Luis Borges comparado con la flor y nata de los empresarios argentinos, salvo dos o tres que todos sabemos, Pablo Roca, hay dos o tres. Digo, Cristiano Ratazzi sabe más y no sabe nada. Son ignorantes, son ágrafos, son personas muy limitadas y creen cosas de un primitivismo gigantesco. O sea, los funcionarios del Fondo Monetario tienen ideas más sofisticadas que ellos y no tienen ninguna idea sofisticada. Yendo al libro, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con esto? Yo capté, si puede ser, un espíritu general del libro que es tomar las irrupciones de la sociedad civil, podemos decir. Y después, ¿cómo se dio la traducción política de eso? Vos tomás diciembre del 17, que efectivamente yo coincido que fue un punto de inflexión desde abajo. Primero tuvo la rebelión desde abajo o el freno desde abajo después tuvo la rebelión desde arriba, digamos, ¿no? Porque no pudo hacer eso. Mi duda es, ¿no tuvo demasiados en términos de asís dadores de gobernabilidad? Vos decís los gobernadores y todo lo demás, pero es como que después de diciembre del 17 es como que si se hubiese continuado eso, quizás se debilitaba antes el macrismo y no llegaba a romper todo lo que rompió. Tomando con la lógica del libro, digamos, porque si no es hay que esperar que la sociedad explote o habría que haberlo frenado antes con un poco más de calle. y mi respuesta tal vez se elude de las dos alternativas que vos pensás porque lo pienso de otra forma. Yo creo que hubo bastante calle que es lo que planteo en el libro. Si podía haber habido más, qué sé yo. Yo creo que hubo bastante resistencia que es bastante interesante y contra y sigo pensando y eso es especulativo desde ya contra factual y todo eso que que un nivel de radicalidad o de virulencia mayor que el que tuvo en general la movida popular en la Argentina estos años no necesariamente llevaba un desemboque mejor. Si querés lo digo un poco más enérgicamente. Mi impresión es que no, que no llevaba un desemboque mayor. Yo no sé si en Chile las cosas van a desembocar bien. No creo que en Ecuador estén desembocando bien. No creo que en Bolivia Evo haya hecho bien aunque creo que hay un golpe y una tiranía y una cuestión pero un poco a mí me sorprendió que Lula dijera que Evo hizo mal pero yo lo puedo decir. Sin decir nada más. Eso no es la justificación de Evo. La justificación del golpe no existe la justificación del golpe es la voluntad política de su adversario de hacerlo y la dictadura se genera sola. Pero en todo caso los equilibrios son tan precarios y en general el sesgo mundial es tan fuerte a derecha que es muy difícil pensar que mecanismos muy enérgicos y radicales en la protesta colectiva generen resultados más eficaces que lo que se lograron en términos ostensibles. Ahora vos me decís a vos te hubiera parecido que la CGT dura hubiera en lugar de hacer no sé cuántos fueron los famosos Pablo Valdini 13 en vez de hacer no sé un y medio no sé cuántos hizo ahora pocos y flojos pero alguno hizo pero no importa los pocos que hizo podía haber hecho más sí podía haber hecho podía haber sido más crítica podía haber sido más crítica digamos y no sucedió entonces ahora entre otras cosas ahora para mí la capacidad de movimiento popular en la Argentina es súper interesante yo creo que es más resultadista de lo que se dice e insisto hay 200 ni sé cuántos pero no importa en la Nación hay 200 y pico de estados en el mundo ¿en cuántos hay un suceso como el 2 por 1 en la corte? yo me atrevería a decir que ninguno pero poné que haya el 2 viste que me pierdo un país te perdés cualquiera viste salvo pero Europa del Este que me pierda algún país de África que me pierda algún país ¿en cuántos un movimiento popular sin romper un vidrio consigue dar vuelta un fallo de la corte con aprobación total del sistema político hasta del oficialismo que originó la movida? por puro predicamento aparte nada más porque por respetabilidad porque no, no, no me dirás que es cierto y es parte de lo que hago en este libro tomo ejemplos extremos o sea tengo ejemplos que extreman la regla es el más bello diría yo o el más eficaz ejemplo de una movilización popular exitosa pacífica con móviles nobilísimos y arraigada en la mejor historia de Argentina Macalú es perfecta ¿cuántas hubo como esa? una en el mundo ¿de Argentina cuántas hubo? una o dos a ver 17 de octubre del 45 no fue eso ponele por ahí pero en cualquier caso hubo pocas no estoy muy convencido a mí me parece que la y ahí hubo momentos en que hay un momento donde efectivamente las organizaciones sociales muy bien encuadradas las fuerzas políticas muy bien encuadradas en promedio los sindicatos muy bien encuadrados fueron cuidadosos de la sangre y de la integridad física de esos militantes muy cuidadosos entonces ¿cuánto vale eso? cuando uno se vuelve más jovato uno se vuelve muy avaro de la vida y de la sangre yo tal vez nunca fui muy dispendioso pero tal vez lo vuelva entonces vos decís ¿hicieron bien o hicieron mal en cuidar la vida y de la sangre? yo creo que hicieron bien digo en Chile vacían ojos como acá te pegan un cachiporrazo eso te puede llevar a fundamentar la represión en la movilización no no yo no voy a fundamentar yo describo sociológicamente no 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 pero digo que si vos decís obvio siempre hay un riesgo de hecho en Chile esa es la parte para hacer un contrapunto esa es la parte que uno ve desde acá la otra parte es que están desmontando o se juegan a eso una constitución pinochetista que ellos dicen les arruinó la vida no por 30 pesos del pasaje sino que fueron 30 años de vidas jodidas digamos no totalmente sus ambiciones son altísimas y amplísimas veamos cuánto consigue después de comerse 30 años o sea porque ahí hay otro contrafactual uno es bueno qué bien que ahora salen a romper todo y por qué no salieron 30 años despacito como salieron acá una vez por semana bueno que yo voy pero por qué no para ser contrafactual hagamos esto que haga una movilización que vaya a la izquierda el kineirismo los organismos de derechos humanos que siembren conciencia aquello y que no necesiten llegar al estallito no estoy comparando después de 2017 un paro fuerte no una huelga general insurreccional supongamos para decir un paro potente con los sectores estratégicos que tienen fuerza sin necesidad digamos quizá lo hubiese frenado más al maquinismo esa es la pregunta así dicho creo que sí si vos me preguntás desagregando sector por sector y pensando en momentos creo que creo que sí o sea si vos me preguntás el movimiento o sea el movimiento la calle y las plazas argentinas que por otra parte no tienen una conducción única ni nada por el estilo podían haber hecho más y la respuesta siempre es que sí podría haber sido más eficaz y posiblemente sí tampoco es un grado de estrategia porque nadie pensaba vamos no jodamos ni los peronistas pensaban estamos haciendo esto porque le vamos a ganar dentro de dos años con Alberto Fernández no Fernández idiotez nadie pensaba eso o sea nadie tenía ese manejo de los tiempos o esa ventana hacia el futuro lo que estoy diciendo es que hay un los gobiernos de derecha son muy salvajes en el gobierno de Menem se cometieron delitos graves muchos y algunos de sangre o sea el laboratorio de Río Tercero es un delito de sangre cometido digamos sin intención de causar muertes de cometido para encubrir pero bueno manejado con una impunidad o una falta y algunos episodios suicidios raritos por ahí qué sé yo Mene es un tipo menos sanguinario que Macri Bullock tuvo Aníbal Verón Teresa Rodríguez no 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 tuvo bueno algunos en el interior digamos no no está bien sí algunos no son fuerzas nacionales y tampoco se dedicó a elogiarlas ¿no? claro lo que pasa ahora es decir de Maldonado a Nahuel hay un tránsito que no hubo en la Argentina por supuesto en la Argentina violencia institucional estamos hablando aparte de un como decir de un recorte de la violencia institucional que es la violencia institucional en términos a quienes participan en actividades políticas la violencia institucional en la Argentina tiene un rango muy alto y yo diría relativamente estable espantoso violencia institucional frente a manifestaciones o acciones políticas no ha habido criterios de actuación como los que tuvieron Macri Bullrich no ha habido o sea convalidar después no existe el caso de Dualde que se ha tratado es claro ¿qué creo yo de Dualde? Dualde era un tipo pacífico no era un tipo era un tipo violento en buena medida alentar determinadas cosas pero digamos pero él entendió que no resistía y él entendió leyó una encuesta leyó una encuesta pero en todo caso frente a la encuesta no leyó que él debía doblar la apuesta podía haber doblado la apuesta en eso porque estos tipos estaban haciendo un quilombo ahora o querían tomar la capital alpedar incendiar la casa de gobierno y mostrar las cintas que existían de lo que se dijo en el estadio Gatica lo que decían sí lo podía haber hecho ¿y por qué no lo hizo? bueno porque decidió no hacerlo lo hizo bien como lo narrás vos antes basado en encuestas también es como que no es lo mismo la responsabilidad directa que la responsabilidad política pero hubo una narración general que llevaba caguen los zapalos claro que Dualde le dijo caguen los zapalos simplifiquemos sacámonos cortos si Dualde dijo ese día caguen los zapalos o dejó entrever caguen los zapalos que para fuerzas de seguridad alcanza como Burrich dijo caguen los zapalos en el río Chubut la diferencia en esos casos es que no mandaron exactamente matar dieron piedra libre en realidad la policía bonaerense estaba peor estaba perterchada de modo más letal que la gendarmería ese día pero una vez que le dan mano libre y los gendarmes con hambre atrasada digamos no es con con como decir con 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 privación con síndrome de abstinencia de pólvora tal vez se la escuché alguien no me acuerdo aquí con síndrome de abstinencia de pólvora y los policías bonaerenses que también los habían tenido bastante retenidos porque Dualde había tenido una primera etapa donde la orden era cuidarse de reprimir por el presidente de la Rúa precedente de la Rúa ahí hay similitudes llamativas entre los dos episodios es caguen los zapatos y no se desata lo que Marcela Pérez llama una cacería porque en lugar de cagarlo es decir porque la represión se traslada fuera del espacio que había que preservar había que preservar la ruta había que preservar la ruta una imbecilidad pero era de idea había que impedir que atravesaran el puente por la gana bueno idea de eso después los corrieron a campo traviesa o a ciudad traviesa una vez hasta ahí son todas analogías a partir de ahí las conductas de los presidentes son distintas y no estoy haciendo un elogio de Valde que yo creo a quien no yo no dispenso de la responsabilidad política general y hasta creo que la responsabilidad penal podría haber sido investigada un poco más aunque como soy muy garantista creo que es muy difícil de probar ¿cómo es la economía que hay ahora y lo que viene? porque ya sé que es y ya lo dijiste varias veces que es difícil predecir y sobre todo el futuro pero hay una situación complicada con el FMI hay una situación complicada con la economía en general y eso marca la impronta porque hasta ahora discutimos lo político o sea marca la impronta lo que puede venir ¿cómo lo ves? ¿se va a ver una negociación? ¿se va a aceptar? que me parece está bien la pregunta y empezaría por donde vos empezaste lo primero la situación económica el macrismo ha hecho mucho más daño que lo económico el macrismo ha hecho un daño institucional y un daño cultural enorme ha sido irrespetuoso de todas las instituciones y violento pero hay algunas de las cuestiones que tienen un grado de reversibilidad posible inclusive creo yo por ejemplo que es decir mal dicho el macrismo enflaqueció las jubilaciones se cobra menos interrumpió o achicó mucho las pensiones contributivas las pensiones no contributivas las pensiones por incapacidad bajó el valor adquisitivo de sueldos y la asignación universal por hijo pero en la Argentina digamos la cantidad proporcional de jubilados sigue siendo elevada el sistema sobrevivió lo cual habla un poco a favor de las instituciones habla un poco mucho para mí en favor de las instituciones kineristas el macrismo hizo crim el macrismo tuvo manejo desaprensivo el estado cruel pero no pudo destruir cierto fierro el estado dicho en criollo y llevado bajado a tierra el ministerio de desarrollo social las organizaciones sociales y aún el sistema de bancarización de digamos de prestaciones o programas sociales puede cumplir creo yo y esto lo dice Arroyo también primero lo dice Arroyo yo le creo puede cubrir el plan argentina contra el hambre bastante bien y con bastante eficacia en forma bastante más predecible y bastante más organizada que por ejemplo que tuvo el jefe y jefa de hogar que de todas formas se pudo implementar rápido y relativamente bien o sea el estado argentino conserva los fierros mucho crema algo queda es decir el peso del estado algo funciona de eso tengo una impresión no optimista pero digamos no desesperada creo que con eso algo se puede hacer si el gobierno enfila bien si lo es pero les creo un poco o sea les confío si querés para mí lo que es la clave y ahí sí tengo una visión distinta a muchos de los portavoces del oficialismo por lo menos en sus posturas públicas algunos de los economistas en los que yo creo mucho y confío y que saben más que yo pero bueno uno tiene su intuición yo creo que la cuestión de la deuda es abrumadora y no tiene por qué quiero ser cuidadosa al decir esto no tiene por qué tener un desenlace dichoso o pasable digamos y ahí uno porque los argumentos el modo de razonar que plantea Alberto Fernández Matías Culfa qué sé yo Cecilia Todesca y muchos economistas que no están tanto en el núcleo de gobierno que es bueno por qué no le convendría hay una pregunta que es muy cruel que está de moda y que yo tengo menos optimismo que otros para contestar la pregunta sería por qué si la Argentina qué es lo que puede tener la Argentina en el más avance qué gobierno puede tener Argentina en los próximos cuatro años en la más avanzada hipótesis de un gobierno reformista que no va a confiscar nada desde ya que no va a expropiar nada no es cierto que no va a cerrar McDonald's que no va a prohibir que no va digamos destruir Netflix que no va un gobierno que digamos va a tratar de restituir o sea de recuperar ciertos parámetros de igualdad de mejorar algo la distribución del ingreso los niveles de empleo y demás y cierto grado de autonomía a cambio de una paz interior estimable en un país no entonces ¿por qué a Estados Unidos al fondo cuyo vértice termina en el gobierno de Estados Unidos en la Casa Blanca y no hay forma que no ¿por qué no les interesaría algo así? como le hubiera interesado al Imperio Romano como hacía el Imperio Romano esto lo dicen siempre el Pepe Mujica y Hossbaum ¿no? o sea que el Imperio Romano ¿por qué se sostenía el Imperio Romano o el Commonwealth en sus buenos tiempos? porque a las colonias algún consenso tenía sobre todo las que eran distantes ¿cómo hacías vos en Roma para controlar un país en Asia? ¿con los fierros? ¿no con los fierros? no hacías una vez si te matabas unos cuantos pero no hacías todo el tiempo o sea ¿qué pasa? bueno tenías había una cierta solidaridad de los dominados esto en general en el siglo XIX y XX empezó a cesar y cesaron los imperios convencionales y ahora no existe entonces uno puede decir ¿y para qué Trump? ¿por qué Trump o los Estados Unidos o el orden económico internacional por ponerle un nombre digamos que no sea tan preciso le bajaría el pulgar a la Argentina a cambio de generar daño, quilombo y sangre ¿por qué es así? mi respuesta o así que ese es el razonamiento de determinado sector hay un razonamiento positivo hay un razonamiento positivo bueno optimista digamos un poco más optimista o sea para el fondo si la Argentina se hunde en el fondo no si la Argentina quiebra de nuevo tiene default y no paga bueno le habrá propinado el decimocuarto esquiar miento y no habrá dado ningún ejemplo del mundo de cambios ni de nada y al revés si la Argentina saliera a flote y honrara la deuda dentro de dos años tres o cinco podría ser un ejemplo virtuoso de un nuevo tipo de relaciones esto es encantador lo que digo y no me parece imposible pero también creo que hay características veo eso es una palabra totalmente impropia para un organismo internacional idiosincráticas de esos organismos que son dañinos y creo que hay una característica de la elite mundial de derecha actual que la digo con pudor porque con pudor quiero decir con cautela porque son liderazgos que se están desarrollando que es un grado enorme de volatilidad de violencia y de responsabilidad por los daños pero no es responsabilidad solo por los daños causados a otros por los daños que causan en general o sea son elites incapaces de crear un orden propio que se están desarrollando y de responsabilidad